Marbella Marbella, muy bien, muy buenas noches Es mi destino, siempre lo digo, que hermoso Nací, así, quiero vivir siempre rodeado de mujeres guapísimas Como las que tenemos hoy invitadas en nuestro querido programa Marbella, te quiero, la mejor ciudad turística del mundo, aplauso, muy bien Pues hoy tenemos acá invitadas espectaculares, una paisana mía de Argentina Guapísima ella, mire esa cara, por favor ¿Cierto? Que tiene algo muy bonito que es Soy Guapa Pero tú esa empresa Soy Guapa lo hiciste porque te miraste al espejo y dijiste Soy Guapa, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntales a la gente En realidad el nombre surgió por los niños Las niñas que conocemos, las más pequeñitas, nos dijeron Quiero ponerme guapa, quiero estar guapa Estaban todo el día con guapa, guapa, guapa Y dijimos, pues guapa, entonces soy guapa Y eso es lo que tratamos, de cumplir siempre el sueño de las niñas De hacerlas felices con lo que más les gusta Que es estar guapas, maquilladas, peinadas Fíjate que aquí tenemos, perdón que te interrumpo un segundito Pero bueno, nuestra querida Lili Un aplauso para Lili, siempre guapa, siempre hermosa Nuestra gran traductora en British, en inglés Ella acaba de salir prácticamente de la juventud total ¿De qué edad tienes tu memorización? 14 O sea, prácticamente está en lo de soy guapa Y yo me recuerdo un poco, te conozco de que naciste Pero tú de pequeñita siempre andabas con los maquillajes de tu madre Eso es típico Con los tacones, las pelucas Con los tacones, las pelucas bravos ¿Y eso porque te gustaba invitarla a ella o porque te gustaba? Me gustaba Me gustaba, a todas las sorpresas que ha gustado de ustedes la habrán hecho Por eso tu negocio es buena, porque el negocio de ella, como todos saben Soy guapa, es hacer una fiesta Un cumpleaños Y por supuesto, en ese cumpleaños, evidentemente, ustedes ponen la niña de 12 años, 10, 8 quizás también Sí, desde 5 a 12, 13, más o menos Y cuéntale a la mamá lo que hacen ustedes ahí en ese cumpleaños Bueno, empezamos haciéndoles unas mascarillas, una fiesta spa, el nombre, fiesta spa para niñas Entonces se empieza con una mascarilla de chocolate o de frutas Y luego el maquillaje, el peinado, el desfile Al final ellas eligen su vestido, el que más les guste, el que más se adecua a su estilo Y hacen un desfile donde ya las madres pueden presenciarlo con una alfombra roja, con un fotocall Pues es justo el ideal de sueño de todas las niñas O sea que tú uno la pones, por ejemplo, la miss de ese día es la del cumpleaños Exactamente, la de mi al cumpleaños le entregamos una banda personalizada de la empresa Con el nombre de la niña Y un diploma que lo firman todas las participantes Dejándole un recuerdo de ese día tan especial Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito, qué bonito Y los varones, ¿qué? Los varoncitos Ahí va yo Que lo más importante, aparte de eso, que ellos se encargan de todo O sea, la madre lo único que tiene que hacer es disfrutar de la fiesta de sus hijos Que eso es maravilloso Y ponerse Ya está No tanto, no tanto Y luego aparte también tenéis algo muy importante Porque los niños dicen ¿Y yo qué? Yo quiero ser fuerte Claro No, y la fiesta es fuerte Es para los niños Porque justamente los niños todo el día están jugando, corriendo de un lado al otro Demostrando que son uno más fuerte que el otro, compitiendo Entonces les hicimos juegos especiales para eso Bien, pero lo más importante es lo que sale ahora en los créditos Que llámenla a esta niña que es un encanto a la fiesta que le hace Se van a ahorrar muchos problemas, de verdad Te imaginas con todo esto Sí, además Porque tú con tus hijos le digo que podés tener Pero tú todavía Yo todavía no, pero vaya que me entra ganas de y a mí y todo La otra vez, Javira, de 14, 18 años 28 28 que vivo aquí en Marbella Un aplauso para Lucía Muy bien, me encanta Aparte estamos en la Feria de Marbella Viva la Feria de Marbella Olé, carajo A ver cómo te queda eso A ver cómo lo hace Qué guapa Qué guapa que está mi niña acá Pero yo sé quién lo va a hacer más guapa todavía Bailando un poquito con el sombrito A ver, ponga ahí un pasecito de eso que hace usted Vamos, viva la Feria de Marbella A ver cómo lo hacemos ¡Y hola! ¡Olé! Eso, qué guapa Es muy bonito Por eso estamos todos a Fónico Porque venimos de esa Feria Maravillosa Y estamos muy contentos Porque realmente Se está cumpliendo lo que se dijo en su momento Marbella recupera su glamour De una manera espectacular Hay unas galas increíbles Hay unas galas increíbles La mejor sin duda será el 24 de julio Donde presentaremos el libro Qué fanfarrón soy, ¿eh? La mejor será Pero va a ser la mejor La mejor A mí hay muchos que me conocen aquí Como Belsosar Y el autor que ha estado en muchas galas mías Y vamos a traer tenores Violines Piano Va a ser, vamos Un rococode musical espectacular Valé Valé, ruso También y demás 24 de julio Con el libro de las empresarias más atractivas del mundo Y aplaudan, Garama Muy bien Ahí vamos a tener Empresarias de todas partes del mundo De verdad Todas atractivas Hay que reconocerlo Cada una en lo suyo Y para mí es un orgullo Que estamos haciendo estos días Las fotos que van a estar Plasmadas para toda la vida En ese libro Y otras fiestas más Muchísimas Como la que trajo Patricio Moreno el otro día Con Eva Longoria Y María Bravo Y es esta marbella que resurge Hoy tenemos un lleno total en todos los hoteles Casi 90% Y estamos en la feria Imaginad lo que va a pasar Antes de poco Se nota en las calles Y la gente Como va Vestida de Esto parece andaluza ¿Verdad? Ya pensé que se le está pegando Se me está pegando Claro Tanto es andaluza aquí Algo se me tiene que pegar Yo Si Me pego Bueno Tú es que te pegamos Pero bueno Que faltaba Pero bueno Que me pego Si estoy en el medio ¿Qué quieren que haga? Aparte Nunca viene alguien en Sudán Me da todo lo sucede Y tiene que venir enseguida No, eso sí Pero bromas aparte De verdad Se está cumpliendo Lo que yo dije siempre Cuando estábamos en momentos Un poquito malos Que Marbella es única Es la ciudad más turística del mundo Y no nos puede fallar Y las calles Hay que salir y mirarlo O sea Con vuestros propios ojos Lo que se está convirtiendo Marbella otra vez Recuperándolo Es hermoso Y un orgullo Vaya Y más Y más que tú lo sabes Lo que ha luchado también Por salir y buscar A mucha gente Muchos empresarios Que vengan y conozcan nuestra Marbella Que es lo más importante Tú lo estás haciendo mucho Porque estás viajando ahora Estuviste en Estados Unidos Y ahora vuelvo otra vez La semana que viene Voy a Nueva York Y luego voy a Colombia ¿Tú te dirás que tenés un socio? No, no se me olvida Tú siempre lo sabes Todos los meses Esta bronquita de la feria Madre mía Bueno Cuéntanos un poquito Cómo va la feria Cómo lo ven los malagueños En la feria de Marbella Y qué has visto tú en la feria Pues la verdad que muy bien Lo que dice Neriel Que las calles están abarrotadas de gente Y la verdad que con la calor que hace Ha mirado que la gente esté vestida Y bueno yo decía también que eso Que actúe en Café Marbella Actúo en Café Marbella Aquí la semana pasada Porque estamos en el mejor café Que hay aquí en toda Marbella Vaga de Redundancia Y por supuesto La Costa del Sol Que es Café Marbella Y quién actuó acá Nuestra niña Por supuesto Isa la flamenca Muy bien Se oían los aplausos Hasta en Puerto Banús Madre mía Que habrás hecho La verdad es que tuvo mucho éxito Y sobre todo A la gente le gustó mucho el flamenco Pero había algunos extranjeros Que también vinieron Que se fueron acoplando Por los ladrillos y demás Y lo que les sorprendieron mucho Fueron las castañuelas Y yo a lo mejor Entre un pase y otro Venían a mí Y me preguntaba Me decía ¿Cómo se mueven los dedos? Porque yo me compré Una castañuela Diciéndome a algún hombre Dice Pero yo no sé cómo se mueven los dedos Dice Pero aquí tengo las castañuelas Algún día tengo que Y yo allí enseñándole Un poquito de las castañuelas No, primero los deditos Y después el riapitá Que es lo típico que se hace Y nada Enseñándole un poquito Y a la gente le gustó mucho Y nada Súper bien Y muy contenta Bien Sobre todo de verdad Porque eres nuestra arma favorita Este verano Va a actuar también En nuestras galas Y por lo que leí en Facebook La cantidad de gente Que te decía Que se habían vuelto locos contigo No por tu belleza Vamos a reconocerlo Porque eres guapa es guapa Pero aparte por tu talento No te olvides nunca de eso hija Que tú tienes un talento Siempre te lo vengo diciendo Y yo te lo voy a compensar mucho Con la película Porque en la película La muerte de un presidente Hace ese papel de India Que te viene a idear Con una especie de vincha acá Y te va a encantar esa película Ojalá que te vaya bien 18 años Y profesora de flamenco Madre mía Y nunca se ha terminado de aprender Siempre luchando cada día Y mira lo que acaba de decir Profesora de flamenco Y nunca se Nunca se termina de aprender Que por mucho que tú ya te creas Que haya aprendido Siempre tiene que ir evolucionando Y cada día mejor Y ya está Y cuéntame la cosa entre nosotros Papá y mamá Cuando llegan a casa Te dan ahí Tienes que ir a aprender Ellos me dicen siempre la verdad Ellos no son a lo mejor La típica gente Si la ha hecho muy bien Por compromiso Si la ha hecho malamente La ha hecho malamente Si la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Que eso es importante Que te digan siempre la verdad Yo lo que me acuerdo Con mucho cariño De mi querida Isa Es que cuando empezó Había que sacarle las palabras Prácticamente con un corcho ¿Te acuerdas? Sí, pero mirá Fíjate y ahora le digo Habla Y la niña ¿Cómo habla? Madre mía Dentro de poco va a ser La hora de Isa No la hora de Oscar Un aplauso para nuestra Isa Una de las Vamos que se presentara A misa internacional Lo gana de punta a punta Ahora vas a tener que ¿Qué me muevo? No, no, no ¿Qué estás hablando? De la película La muerte de un presidente Y yo todavía no sé ¿Quién es el presidente? ¿Me lo puedes decir? Armando Lozano ¿Armando? Claro Sí Como otras veces me has dicho Yo soy el presidente No, no, no Momentito Yo para decir Yo mis películas No trabajo nunca Yo solamente las dirijo Las produjo Y las escribo Nada más Por eso ahora están invitados todos A los cines de Puerto Banús A ver el estreno De La Ambiciosa Que por fin es determinada Donde hay papel muy bonito De lo todo Ambiciosa Yo pensé que me iba a decir Tú eres muy interesante Me dice lo que estás hablando Es que es un privado Es un privado ¡Oh! Mira cómo Me encanta Qué linda Cuéntanos Tú que ya ahora Vives en Marbella Eres nuestra ¿Cómo van esas noches Espectaculares Donde tú estás siempre Parece que estuvieras Ahí tu propia mesa Que es Babilonia Olivia Valera No te mueve nadie de ahí No, yo ya vivo allí Las cartas del banco Ya me llegan allí No, pues la verdad Muy bien Este fin de semana Ha habido fiestas importantes ¿Vale? Muy bonitas De maniquí Viernes y sábado Y este sábado Viene un DJ importante Ahora mismo no recuerdo el nombre Pero viene de Dubai Y es una fiesta importante Este sábado ¿Esta noche? Exactamente ¿Y tú estás bailando con coyotes? No Yo bailo por mi cuenta ¿Y cómo? Madre mía ¿Cómo bailas? Yo estoy siempre en la pista O para un lado O para otro Yo quieta no puedo estar Es que es imposible Ahí tenemos una bailadora flamenca La señora Venga, venga Señora Paz Si no la conocemos Pero está vestida de faradave ¿Cómo se llama? Faradave Un aplauso Muy bien ¿Cómo se llama señora? Flamenca ¿Cómo se llama usted? Flamenca ¿Cómo se llama? Leonor La que perdió el bolígrafo ¿No? Exactamente La vi la vez pasada En la feria Le pide un autógrafo Un bolígrafo Y se fue Necesito un bolígrafo No me quedó Pero viva la vida Viva el amor ¿Dónde está el bolígrafo? Vestida de qué Ya vendrá De Flamenca Vestida de Flamenca ¿Y vienes de la feria O vas a la feria? Todavía no he ido Me tienen que llevar Porque no conozco esta feria Disculpa No conozco esta feria Conozco la de Sevilla Esta es mejor que la de Sevilla Por favor La nuestra Es especial Porque está llena de guiris Seguro que es divina Seguro Tengo que cogerla ¿Tu nombre mi amor? León Un aplauso para León Que vino acá Puede sentarse Encima de diseñadora Ahora la entrevistamos Siéntese por ahí Me queda León Mirá al final le debo un bolígrafo Yo ni me di cuenta Cuando la vi se cerca Dije Le debo un bolígrafo Bueno ahora va a tener que traducir Todo lo que hablamos Durante la primera y media hora Del programa Tiene que traducirlo en inglés Todo Recuérdeme Venga para acá Estaba atenta Si ponga allá Entonces te diga en inglés Que estamos a toda la colonia inglesa Que nos está escuchando De todo el mundo Porque estamos también ahora Que es muy importante En Europe.tv De acuerdo Cuidado que hoy lo he visto mañana Y es algo impresionante Como nos ve la gente Solamente con que usted Ponga Europe.tv Lo que vos lo dices en inglés Colocar Europe.tv Le aparece una pantalla grande Busca Marbeza Internacional Y al entrar En Marbeza Internacional Que ve Marbeza Te Quiero Todos nuestros programas Los anteriores Y los actuales En inglés Ok Para toda la colonia inglesa Aquí en Marbeza Si lo dices en Google O en internet Europe.tv Vendrás todos nuestros programas Y encontrarás El ruso Incluido Los 15 minutos En el final Siempre filmamos Y Incluso Incluso Dijo lo de Rusia Que yo no lo dije Muy bien Está muy bien También tenemos un programa En ruso Que lo veremos al final Dentro de una hora Más o menos Terminamos el nuestro 20 minutos En programa ruso Que va a ser espectacular Please Exacto Y también diles Que los que quieran Invertir en publicidad En el mejor programa De la Costa del Sol Que es Marbeza Te Quiero Pueden llamarnos Por favor Publica advertencia Any advertising From your company Or your logo Anything Contact us The number will be here And Yeah And eso que Pa, pa, pa Como es ella Es una Es tan linda Desde que nació Es un encanto Venga un aplauso Para Lili Stengel Tiendate ahí Mi amor Que si no Bueno Vamos a terminar este bloque Hablando con una fotógrafa Buena de verdad Porque sigue estudiando Fotografía Y a veces me sorprende Mucho a mi Con la calidad De fotos que tiene Que son impresionantes Tú eres nacida aquí Isabel No No Yo soy rondeña Y después La misma cosa Mi amor Ronda acá Venís corriendo Pero es un pueblo Más Más castado Más cerrado A la hora de pensar Las cosas Mi padre de hecho Siempre le ha gustado La fotografía Desde muy pequeño Ah O sea que viene De ya Exactamente Desde los 13 años Estoy yo con la fotografía Haciéndome fotos Y de hecho Pues yo tengo Un cuñado mío Que se llama Antonio Y él Él es fotógrafo Pero a él le gusta Como a mí Los conciertos La gente Los DJ Discotecas Eso lo llevo yo Desde muy pequeña Y yo siempre He tenido una oportunidad De hacer Siempre las pasarelas Siempre ha sido mi sueño Porque de hecho Hay un amigo mío Que de San Pedro Que tiene una tienda Que se llama Sofía Roja Que siempre va A la Cibeles A comprar Bueno, soy publicidad No pasa nada Pero bueno Hablo de lo que es ¿No? La fotografía Una broma Y la verdad que Te agradezco No soy pelota De querer conocer A la señora Doña Olivia Valé Que era Lleva yo tiempo Como dice ella En mi discoteca En mi casa Cada vez Me vuelvo loca Yo El DJ me pone la música Veo como pincha Digo Pero fíjate que ustedes dos Se quedaron muy Porque no la conocían Y yo se la presenté Con mucho cariño Tiene una foto muy bonita Que no sé Que esa cosa foto Que la vi Tú la sacaste Yo, yo Porque Olivia Es una Vamos Una de mis mejores amigas Yo iba a su discoteca Que se llamaba Apocalipsis Cuando de los Aquí no había nacido nadie Me parece Yo te hablo ya Hace casi Treinta y pico de años Yo he ido Hace Yo iba a esa discoteca Y ella era muy joven Yo también Era un niño Que estaba estudiando Y me recuerdo De que hicimos Una gran amistad ¿No? Por eso ella es muy buena Lo que pasa A la gente Le tiene un poco de miedo Cuando había Olivia Valer No, no, no Es muy simpática Es muy dulce ¿Viste cómo llegó? Ella tan resueña Y eso es lo que le gusta Estamos hablando De la foto que hicimos De los 100 de Marbella Donde estuviste Y ahora pues La verdad que Me sacaste de mí Digo No me lo puedo creer Mi sueño Ver todas las chicas Que Efectivamente El año pasado Preferí trabajar En el chiringuito Europa Por circunstancias Por mi hija Sigue con publicidad Esto Ahí está Mi hija Mi hija Y yo no fui El año pasado Que me invitaste Oscar Si te invité De verdad Te invité Y yo tengo una hija Yo por mi hija Hago lo que ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Noemi Ay cómo se pone ¿Dónde está bailando ahora Isabel? Perdón Mi hija ahora Ahora a las 8 Baila en Marbella Porque Le dije A la dueña de aquí Que si le daba La oportunidad De bailar algún día Tiene niñas pequeñas Tiene mediana Y las mayores ¿La fotografías a ella también A tu hija? Sí Pero a ella le pasa Como a ti No le gusta Ella quiere en privada Es una niña muy reservada Noemi Isabel Noemi te llama Un besito Noemi de parte de Oscar Y todo el equipo Que tenés una madre encantadora Y en el futuro Será una gran profesional Que ya lo eres Una gran profesional Pero vas a trabajar Mucho más todavía Gracias Oh todavía me queda Tú di lo que quieras amor Sí que yo tenía la oportunidad De ver Trabajos tuyos Porque Tenemos amigos En común Vale Y entonces Ella ha hecho reportaje Y he podido verlo Y la verdad Que son unas fotos increíbles Me parece buena Bueno Yo lo reconozco Son muy bonitas Y las fotos de Babilonia La verdad Que muy bonitas Y las que me sacaste Una madrugada No le iba a valer Tú Sí a ti te digo Tú te acuerdas Esas fotos Esas son las mejores Desde esa de madrugada Que estaba yo Con una escopita Perdona Oscar Perdona Oscar Lo que yo te voy a contar Ahí a donde vino eso A ver ¿Te acuerdas cuando me invitó Oscar A la Fontina? Sí Bueno pues yo me fui con su hijo Sasha A la suite Con la Miss Fontina Sí Y de hecho Acabé pues En Olivia Valé Claro Gracias a su hijo Y gracias a Javier También yo no soy pelota Pero es la verdad Vale Que estaba con mi amiga Digo bueno Sofi ponte que te voy a hacer una foto Ya que está aquí Pero lo diste con todo mi corazón Sí me va a ver Y al DJ le hizo fotos Y nos vea ¿Verdad cómo salió esa foto? El otro día Las pocas noviecitas Cuando tienen Se que les sigue De acuerdo Está muy guapo Y ahí no se te ve nada La amiga dile que Parecía que eso era un chocolate Pero eso porque ha tenido Mucho éxito esa foto Que no Para nada Sabes que por ese lado No van los filos No, no, no Y tampoco me pongo más Solamente te digo Es una broma Porque realmente Yo lo hago de corazón Te digo una cosa Sacar una foto como esa A las 6 de la mañana Hay que ser buena fotógrafa Por si tuviera ¿Cómo iba yo Oscar? No, yo Madre mía Yo sé cómo iba Ya me di cuenta Que yo cuando llegué A la discoteca No, el bolso lo dejé En la taquilla Y pensaba a mí a la mañana Estaba durmiendo He perdido el bolso Y digo Así La cámara no la perdiste No, es que Le cuento Le cuento Oscar, la chica que yo le hice La foto es amiga nuestra Y entonces Pues ella me guardó el ticket Porque yo no te había dado eso Y en total Que le dejé el ticket Y se me fue Digo, ahora ¿Cómo os hago yo mi bolso? Porque Te mire la cámara un poco Que tú y yo no te vas a ver Pues es muy personal Olivia Valencia es muy personal Y eso Lo beneficio Y es muy importante Sin ti que no hay nada Pero gracias a ti Oscar Y dale con el gracias a mí Que todo te va a dar Hombre Pues mira Me recibieron bien Escúchame Me recibieron bien Me guardaron bien Me trataron bien Y eso es lo más importante Viva la vida Viva el amor Viva Isabel Fuerte el aplauso Muy bien Aquí estamos en Marbella Bueno, hemos pasado El primer bloque Que viene Es espectacular Tenemos una chica danesa Que vive muy cerca De Marbella Vamos a convencerla Para que trabaje con nosotros En el show Y por supuesto Muy guapa Y también tenemos la visita De la doctora Esladana Que es espectacular Y el doctor Belsuzari Que nos habla de cómo estar joven Toda la vida No se vayan Viva Marbella Marbella Te quiero Fuerte el aplauso Gracias Marbella Y el doctor Belsa Pero no se vayan a ver Y el doctor que está De la vida Y el doctor Belsa No se vayan a ver Y el doctor Belsa Y el doctor Belsa Adelante Y el doctor Belsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. We love, we love, we love Marbella. Marbella te quiero, viva Marbella. Muy bien, fuerte ese aplauso. Bueno, pues, seguimos en el programa Marbella te quiero. Y siempre con mujeres, pero si es posible, me pueden invitar a mí algún caballero, algún señor. Siempre me tienes que poner en el IE socia a todas las señoras. Os quitar, pero es que lo más importante, estamos disfrutando de la feria en Café Marbella. ¿Cómo te voy a privar de todas las mujeres guapas que vienen aquí a verte? Es imposible, es misión imposible. Y yo no me voy a pelear con nadie, así que todas las que quieran venir... Que vengan, que todavía hay aguante aquí porque tenemos sangre marbellina, avena. Preséntame, por ejemplo, esa señora rubia encantadora que está en el medio con el micrófono. Tiene pinta de médica. Claro que sí, y te está pinchando el culito la doctora pobre. Es verdad, es verdad porque es mi doctora, yo quería hablar de mi doctora, y hace media hora me dio un pinchazo que todos no sentí nada, la verdad. ¿La pusiste la inyección? No, yo escuché el chido. La pusiste, seguro, ¿no? No sentí nada. Pero bueno, me estoy curando porque cuidado, ¿eh? De un resfriado que yo pensaba que era muy normal, ¿te acuerdas hace poco? Vino una bronquitis, o sea que hay que tener cuidado, sobre todo en la feria, hay que ir abrigaditos un poco, jóvenes y grandes, eso en todos lados. Bueno, preséntala entonces, Nerieta. Sí, la doctora Obradovich. Y bueno, nos va a comentar un poco de lo que ella hace en sus consultas, pero antes también nos gustaría que nos informara un poco de la salud de Osquita. ¿Cómo lo lleva? Porque a mí me tiene nerviosa. Con sombra, con sombra. Sí. La Oscar está muy bien, muy bien. Solo está andando mucho, no viviendo mucho, entonces nos deja su cuerpo que descansa. Claro. Que tiene que descansar. Me tengo que casar, doctora. Yo vivo solo, entonces necesito una mujer. Hoy te juro, por la mañana me levanto y digo, pero ¿dónde hay una novia de esas buenas? ¿Dónde están las buenas? Estoy diciendo, ¿no? Y digo, nadie. Bueno, yo solo el remedio. La vez pasada se me cayó todos los platos de la cocina, ¿te acuerdas? ¿No? Madre mía. Así que, doctora, no, no, vamos hablando en serio, estuve suerte, perdóname, porque lo del resfriado se puso en bronquitis, pero eso a ustedes no les interesa. Lo importante es hablar de ella y de su gran carrera, que es una gran médica, y hoy nos trae el consejo de la semana. Pero ¿por qué, doctora, con sombra o sin sombra? ¿Cómo es eso? Levanta el micrófono, por favor. La doctora y su sombra. Y su sombra. La, en toda, la doctora y su sombra. Sí. La sombra significa que todos los pacientes que tengo, perdona. ¿Estás con aquí refiado? Perdona. Nada. La sombra tengo, llevo en mi espalda y en mis manos tengo el sol. Eso significa que todos los sufrimientos de pacientes, de todo que encuentro cada día en mi consulta, enfermedades duras, impotencia de medicina alguna vez, llevo como una sombra que está en mi espalda. Y el sol es todo, cuando ayudo, cada vez cuando ayudo a algún paciente, cuando sale de mi consulta feliz y contento, curado, cuando salvo una vida, es como tengo como un sol en mis manos. Eso es porque me gusta presentar esta parte del programa como la doctora y su sombra. ¡Qué bien! ¡Un aplauso! La verdad que uno aprende cada día más cosas. Una gran doctora que viene de un país muy especial que es Serbia, ¿cierto? Y está en nuestro libro y encima es una doctora que ha tenido una experiencia, vamos, espectacular desde hace 25 años prácticamente, estudiando y trabajando todos los días casi sin dormir. Eso también te honra, ¿no? Sí. ¿Y cuántos años llevas aquí en la Costa del Sol? En la Costa del Sol estoy en los últimos 15 años. Viví antes 5 años en Atena, en Grecia y los últimos 15 años estoy aquí trabajando en muchos sitios públicos, muchas clínicas privadas. Marbella High Care, Clínica Ochoa, Clínica Fuengirola y últimos 9 años trabajo en Clínica del Río. Ahí es donde está mi querida Remedios del Río, Remedios del Río, esa gran Remedios del Río. Es una cosa muy humana y muy importante. Muy bien, ahora vamos a ver unas preguntitas que va a ser en el 10, más que nada de lo que nos importa a todos los que te están viendo ahora ahí, que es el consejo de la semana. Así que pregunto. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cuáles son los casos más vistos con el tiempo, el cambio hora de temperatura, el tanto calor, luego en la noche refresca y el consejo que nos puede dar ahora que empieza el verano con el sol, que también nos exponemos de esa manera tan, como podría decirte, tan descarada. Tan peligrosa. Tan peligrosa la vez. Ah, sí. ¿Y qué consejos nos puedes dar? Los consejos son muy simples, porque a mí me gusta hablar para la gente habitual, toda palabra de medicina, dejamos seminarios, congresos. Aquí voy a hablar para la gente que todo entiende que lo digo y los consejos son muy simples. Por ejemplo, en verano, cuando empieza mucha calor, ahí bien, rehidratarse, tomar mucha agua, muchos humos, tomar sol, que está muy bien, pero con una protección bastante bien, de 50% a la cara y de 30 o 50% depende de personas, de cremas para cuerpo. Aparte de esto, ahora mismo, en los últimos meses, lo tenemos un tiempo inestable, cuando por día hay mucho calor, por la noche mucha humedad, entonces hay mucha infección virales, muchos catarros resfriados, pero como le ha dicho el programa antes, el consejado son refrescos naturales, con mucha vitamina, con muchas frutas, muchas verduras y... Y nada más, muy bien, un aplauso, ven acá, Lili, ven aquí, muchas gracias. Lilita va a traducir en inglés lo más importante, que a toda la compañía inglesa tiene que decirle que es muy importante usar una protección solar de 50, dijo usted, doctora, ¿no? De 50 y de 30 para el cuerpo. Y mucha agua, hay que beber mucha agua para hidratarse bien, ¿de acuerdo? Por favor, estás fuerte como yo. Así que, por el verano, deberías usar una alta protección en tu piel cuando se expone al sol, y beber mucha agua para hidratarse tu cuerpo. Exacto. Y hablemos al término de comida, porque hemos hablado mucho de protección, pero yo veo que a veces a mediodía se mandan cada paella, cada comida, que es espectacular. ¿Eso es bueno o es malo? La comida hay que comer mucha fruta, muchas ensaladas. Bien. Las sopas, ensaladas y pescado a la plancha, eso es más o menos la comida de verano. Pero no meten mucha sal, más fresco, no tanta salsa ni tanta pasta. No, no, sin salsa, sin salsa. Claro, que no tenían un chiringuito, hoy veo un tío que se había pedido un plato de pasta así de grande, mamá mía, espagueti, con caracoles, con esas cosas raras, o a descargó, no sé lo que era. Pero no se puede usar salsa ni nada de eso. Y después me dice, ahora me voy a jugar. Qué cuerpo se nos queda para este veranito, ¿eh? Ahora me voy a jugar al padel, me dijo. Bueno, mañana estarás en las obituarias. Digo, yo, usted se muere. Porque no puede ser, ¿cierto, doctora? Hay que ir muy... Así que tú tienes que decir que en verano comer liviano. A ver. ¿Cómo se dice? Ah, no sé, en inglés se dice, en verano comer liviano, ¿no? Digo, tú, eat the summer, you must eat light. Ok. En summer you should eat light. Exacto. Things like salads, fruits, which hydrate your body as well, not a plate of pasta. Mucha fruta. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y cuidado, mucha crema después también de tomar el sol. Claro, después de ducha, poner una crema hidratante para el cuerpo y muy bien la crema hidratante para la cara. También hay que proteger el cabello, que es muy importante, la shampoo y las cremas para deshidratar el cabello. Muy bien, en inglés, por ejemplo, muy interesante la doctora, a ver. So, after you expose yourself to the sun, you should use hydrating lotion or creams, after you have a shower, as well in your face and your hair. Exactly. Muy bien, muy bien. Ahora, pero un aplauso, muy bien. Juan tiene una pregunta. Juan tiene una pregunta. Juan, nuestro, venga, minuto director, venga. Quiero hacer una pregunta a la doctora para, después de que ya se ha quemado la piel, ¿cómo podemos proceder para curarlo? Cuando está bastante quemada hay que venir al médico para proscribir la crema especial para quemaduras. Pero es más importante prevenir que curar. Entonces, como le ha dicho, prevención y si pasa y si tiene las quemaduras, cosas naturales que ayudan mucho son yogur natural que saca muy bien inflamación y quita dolor. Eso es que en casa, por la noche o que se puede utilizar. Las quemaduras que son pequeñas en alguna parte de las manos o de piel que no son tan grandes, está muy bien clara de huevo que se puede poner y es porque tiene mucho colágeno. Y esto es increíble, bueno, para el tipo de quemaduras diferentes. Tiene una preguntita de Juan. Pero bueno, Juan, ¿qué te ha pasado? Interesante. ¿Te quedaste dormido bajo el sol? Ahora todo lo que hemos hablado lo va a traducir Andaluz Isa. Le tengo una pregunta también. ¡Hombre! La pregunta de nuestra querida Isa. ¿Es recomendable el aceite que también vende, pero con protección? ¿Aceite solar? Aceite de solar, sí. Pero que tiene protección. Creo que es mejor utilizar cremas porque aceite deja muchas veces las manchas. Entonces depende de piel, pero las cremas, soluciones son mejores que aceite para protección de sol. Claro, pero eso te dice porque acá con el hoy queda todo, se le ve los muculitos. A los chicos también se le ve todo marcado, claro, el aceite, pero al final... Pero aceite después. Es malo. Después, en casa, para rehidratar, hidratar muy bien. Venga, tú dices en inglés que no hay que usar aceite solar que puede traer manchas. Hay que usar cremas. Instead of using oils with, even if they have protection, it's better to use cream so they don't leave any marks or... Muy bien, bravo. Aplausos para la doctora. Gracias, mi querida doctora. Muchas gracias. Viva la vida y viva el amor. Vamos ahora a pasar... Tú vas a entrevistar a qué, a nuestra querida Oliva, venga. Manilva Green. Manilva Green. ¿Qué es Manilva Green? Ponte ahí el costo. Bueno, es un hotel maravilloso que está vía Soto Grande, Manilva Green, pues estamos encantados. Soto Grande, está en mi querida Estepona. Entre Estepona y... Entre Estepona y Soto Grande y está Manilva Green, que pertenece a qué, a Manilva. A Manilva, a Manilva. Exacto. Y darle las gracias de verdad a Juan, nuestro querido Juan, que ha hecho un vídeo espectacular sobre Manilva Green. Lo hemos visto, lo hemos visto. Y sobre todo lo que conlleva la piscina, toda la habitabilidad que tiene el hotel. Estamos felices con la oferta, ha sido un éxito total. Fue un éxito. Sí, sí. Seguimos con la oferta y deciros de verdad que estamos muy encantados de atender allí gente recomendada por gente que ha sido tratada en el spa. Perdón, Olivia, que te interrumpa. Me estaba comentando, Olivia, ahora detrás de cámara lo importante que es la publicidad en televisión. Y yo pues aprovecho esta ocasión para... Se me ha ido. Yo sé lo que quiere decir ella. Para recordarle que esa oferta que tienen ellas, ellos, que es espectacular, que... Ayúdame, ¿es dos noches? Dos noches para dos personas con cena romántica, con un masaje para los dos, un desayuno y con cava en la habitación. ¡Uf! Bueno, maravillosa. ¿Por cuánto? La estancia, todo, por 130 euros. ¡Fuuu! Es un regalo. Es para fines de semana. Es verdad. Viernes y sábado. Tú te vas a servir a la discoteca, eliges y luego te invito a un fin de semana a Manilva. Sí. Te invito a un masaje. Déjame terminar. Te invito a Manilva a un desayuno, un masaje, dos noches de hotel y si sales viva nos dan un almuerzo. Una cena, una cena romántica. ¿Qué le quería preguntar? ¿Qué es lo que más te pide la gente? Lo que más, el masaje relajante de espalda, el que más ahora estamos trabajando. Es muy importante que se diga en inglés la oferta de la semana, porque en inglés tenés que decirlo, díselo claramente y eso te va repitiendo. Por ejemplo, dos noches, ¿no? Son dos noches de estancia en el Hotel Manilva Green. Dos noches de estancia en el Hotel Manilva Green. ¿Qué incluye? Una cena romántica para dos personas. Un cava en la habitación. Cava. O champán en la habitación. O champán en tu habitación. Dos masajes relajantes para... Un desayuno. Y la estancia. Y lo mejor, que pueden utilizar, el spa, el sauna... Y la piscina, todo. Y la piscina, pueden utilizar el spa. ¿Y cuánto me cuesta todo? Y todo por tan solo 130 euros. Y las... Sorry, perdón. Y todo es solo para 130 euros. Plus, puedes usar el spa, puedes usar el sauna, etc. Muy bien. ¿Por qué? 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 En nuestra página web. Ahí está. Ahí está. Ahí sabe, Juan. Viva la vida, viva el amor, viva Manilva Green, viva Olivia. Fuerte el aplauso. Muy bien. Gracias. Los esperamos. Además, yo lo recomiendo de verdad, Manilva Green, porque vivo ahí, hace ya un año. No, lo digo, ¿por qué no? Que hacen cola. Ah, por favor. Sí, vivo ahí y es un lugar tranquilo. Estás a 15 minutos de Puerto Manús, estás a 10 minutos, 5 minutos de Soto Grande. Sí. Un lugar con un aire, unas vistas espectaculares. Manilva Green es el lugar ideal para pasar los fines de semana. ¿Ya estuviste ahí una vuelta con tus padres, Isa? Sí, estuve y la verdad es que súper bien, súper cómoda, súper acogedora y la verdad es que digo a la gente que vaya porque merece la pena. Muy bien, muy bien. ¿Y ya se presentó en la entrega de los premios que te dieron, no? Ahí en Manilva Green. Esa fue mi invitada que era mi cumpleaños. Sí, la gente. Mi cumpleaños era mi invitada y lo hizo de maravilla. ¿Por qué? Porque estamos en la metodología turística del mundo que es Marvilla y la costa del sol occidental. Fuerte el aplauso, por favor. Así me gusta. Venga, volvemos enseguida cuando vean. No se vayan. Chao. 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 We love, we love, we love Marbella. Marbella te quiero. ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! hoy estamos aquí con mi querida Lili una nuevísima, nuevísima compañera de trabajo, guapísima ponderada, levántese por favor una vueltita y aplauso para Stephanie, fuertes aplausos Stephanie que hoy debuta con nosotros y que evidentemente ella es una chica que no es española, es europea es nórdica, es de Copenhague, Copenhague Dinamarca, que bonito ese lugar tan lindo que tienes ahí en Copenhague está la sirenita ahí sí, pero muy pequeña eso sí ¿y cómo es que hablas también español? yo me vine con tres añitos ¿con tres añitos? o sea que tú eres española ¿dónde te has criado? yo me crié en Cádiz, en Sanlúcar llevo ya 17 años aquí y no hablas andaluz que yo esperaba es gaditana es oso, el 18 sí, el acento andaluza le doy de vez en cuando pero no vives en Marbeza, ¿cierto? no, vivo en Mijas bien mija, muy bien, y va a trabajar con nosotros si Dios quiere tenemos esa cara tan bonita que estará todo el año trabajando aquí, pasándolo bien como tiene que ser en nuestra querida Marbeza ¿de acuerdo? así que bienvenida al programa muchas gracias y un saludito que hay a tus amigos de donde se hay y un beso también a los que te están viendo la guapa ahora tenemos de Dinamarca somos internacionales y tenemos de Colombia de Alemania de Andaluza y ahora tenemos de... donde hay un español una española por favor ahí hay una más española que ella que nos ve acá claro, ahí hay varios vivas porque estamos aquí en Café Marbeza como está la dueña hay que decirlo la directora hay que decirlo estamos en la cafetería Marbeza muy bien la mejor cafetería que hay acá en toda Marbeza la única que hay buena mira como estamos nosotros mira, de feria muy bien es de feria y encima la gente viene bueno, ahora vamos a hablar de una cosa muy importante hoy va a haber un poquito de seriedad solamente porque yo recibo a mi querido amigo el doctor Alfredo Belsuzarri en el cual le voy a dar un aplauso muy fuerte a Belsuzarri y vamos a hablar de algo muy muy importante que es lo que siempre el hombre ha buscado a través de los siglos desde que el hombre nació hasta que el hombre muere siempre busca estar mejor al decir hombre me refiero a hombre y mujer busca estar joven claro, claro y eso es una cosa que es imposible pero si tú has descubierto junto con otros profesionales la manera de llegar a una cierta edad pero en buen estado bueno, claro el problema no es vivir muchos años sino es vivir muchos años y vivir con calidad de vida es el problema pero perfecto pero ahora como tú tienes un paciente de una cierta edad vamos a poner 50 años mujer, hombre que vienen y te dicen en tu consulta quiero vivir mejor ¿qué prohíbes? ¿qué haces? ¿qué le recetas? ¿qué tienes? bueno estamos en España y obviamente en España la esperanza de vida es de 85 años y la mujer es 87 las mujeres viven más que los hombres hay países donde no es así por ejemplo en Rusia el hombre solo vive 63 años pero los 10 últimos años los pasa fatal y lo que estamos intentando es traer muchos rusos a España pues para darles la dieta mediterránea que es una cosa muy interesante darles antioxidantes tratamientos anti-aging reemplazo hormonal etcétera muy bien me encanta pero tú en tu consulta y en la publicidad que hemos visto por televisión de una señora que la has cambiado completamente y no es esa forma de cambio sí ese es ese es un un spot de 30 segundos en el cual se ve un cambio de una señora esta es una señora que cuando se miraba al espejo no se reconocía porque ella tenía mucha vitalidad quería marcha quería divertirse se sentía joven pero veía veía en el espejo a una vieja ¿por qué? pues porque hoy día la gente vive lo que he dicho 85, 87 años pero pero puede tener vitalidad y entonces lo que se hace es muy sencillo surcirle la cara ¿se acuerdan que su abuela les enseñaba a surcir? pues eso mismo con una aguja de hilo y se estira la cara y si hace eso en media hora me estás hablando de serio ¿no? perdona porque me he quedado yo siempre hablo totalmente en serio o sea que tú surces entonces es un surcido me imagino que sea con un sí, sí se hace con unas agujas larísimas y curiosamente y curiosamente la tecnología actual estamos en el siglo XXI y yo llevo poniendo hilos pues 40 años y los hilos actuales no se parecen en nada a los que había hace 40 años y los actuales son de unos materiales tan digamos estratosféricos las agujas son tan finas que no hace falta ni anestesia doctor pero esos hilos que tú pones también producen colágeno ¿no? y hacen de que la piel se hidrate más claro estos hilos modernos están hechos de sustancias biodegradables o sea que se reabsorben al cabo de 18 meses y en el tiempo que están esa sustancia estimula la producción de colágeno efectivamente muy bien me leí la pregunta y sobre todo vamos a ser vamos a ser concisos hoy en día todos queremos estar jóvenes es verdad la vida no sonríe hay muchísimo avance tecnológico inclusive yo leí el otro día de casualidad que un médico venezolano que murió con 100 años acaba de inventar la vacuna contra el cáncer de mama y contra el colon el colon yo estoy completamente asombrado ante este descubrimiento si el cáncer que es un problema ¿sabes quién te hablo? el médico este venezolano claro el cáncer que es un problema agudo porque actualmente uno de cada tres personas va a tener cáncer y desgraciadamente todavía no sabemos cómo curarlo o sea excepto algunos cánceres de la sangre el resto de cánceres pues no tienen cura pero perdóname una cosa ¿no? o sea mientras viene eso vamos a bailar un poco la vida la vida es bonita el cáncer ahora se puede nombrar yo me acuerdo que hace 5 años era prohibido nombrarlo seguramente la solución está más cerca de lo que pensamos tenemos poco tiempo apúrate la solución está más cerca de lo que pensamos porque ahora se han descubierto unos virus ahora me gusta más ahora me gusta que se cargan las células cancerosas sin afectar las células sanas bien y es más ya existe una máquina de estas de impresoras 3D que están de moda sí para imprimir virus o sea que pronto que pronto nos diagnosticarán un cáncer nos diré la autónoma todo lo que tipo de cáncer tenemos y en casa haremos nuestro virus para nosotros mismos a la medida bueno pero muy bien todo lo que has hablado pero nos hemos sido completamente de todo lo que tú tienes porque este hombre tiene en sus manos algo que es increíble para ponerte joven a ti a cualquier persona que pase los 35, 40, 50 años que se yo y dejarte realmente como lo he visto yo en amigas mías que no me hagan así nombre por favor doctorcito pero que han quedado que yo no las conocí y en poco tiempo y sin cicatrices claro es algo muy bueno que haces tú por eso el estiramiento de la cara con hilos es totalmente indoloro no deja cicatrices tal es así que yo a las señoras a las que les pongo los hilos pues la dejo descansar media hora y luego la llevo a cenar a un restaurante doctor ¿me habéis escuchado? yo te vi te vi la otra estaba con un hilito colgando acá digo uy no pero lo más importante doctor es que llegamos a tu consulta y media hora después nos quitamos ¿cuántos años nos podemos quitar? 20 o 30 años que maravilla bueno para si tienen 50 vas a una niña te digo pero que maravilla esto que edad tiene mi amor porque le preguntas tanto tú eres una niña una bebé ¿de dónde estar joven siempre? oh que paparrona mi socia la línea que tiene 38 como la dejaron parece es la parte externa la parte externa y luego también se rejuvenece la parte interna eso es más difícil claro porque no olvidemos de que el hombre a lo largo de la historia nunca vivió más de 40 años hasta el año 1900 no vivíamos vivíamos 20 30 máximo 40 pero de golpe y porrazo en 100 años hemos pasado a vivir más del doble y nuestro cuerpo todavía no se ha adoptado y por eso las mujeres siguen teniendo la hemopoia a los 45 años lo cual significa que dejan de producir hormonas y viven 40 años sin hormonas y eso es terrible entonces lo que hacemos es sustituir las hormonas con cremas eso no lo sabía por eso tus cremas están teniendo cada vez más éxito así es en todo el mundo es increíble yo sé que tienes pedido hasta de Sudamérica no y eso se puede hacer incluso por internet porque no hace falta ver al paciente personalmente porque incluso no hace falta ni siquiera que vaya a un laboratorio porque basta con que nos envíe su saliva en un recipiente y el laboratorio analiza en la saliva la composición hormonal de su cuerpo y se le manda por correo las cremas te la manda por correo eso es totalmente personalizado aquí hay una cosa que es segura estamos con el doctor Alfredo Belsuzari donde él estudió en un país en un lugar en el Amazonas peruano bueno yo nací ahí tú naciste ahí estudiaste tu padre también fue un gran médico y evidentemente yo conocí tu ciudad muchísimo Iquitos donde hablamos la semana pasada del famoso pez paisha que tiene muchísimas vitaminas el pescado madre mía tú lo sabes y yo creo que hubo un estudio del paisa para mandarlo a Europa en tabletas imagino bueno Iquitos es una ciudad muy tranquila porque la carretera más próxima está a 500 kilómetros a 500 kilómetros correcto ahí llega solamente en cualquier sentido no hay ninguna carretera o sea que tú eres medio brujo aparte de ser médico que bueno que está eso está en medio de la selva del Amazonas oye Alfredo tú eres medio como el brujo en realidad yo soy brujo pero como Europa está muy mal visto se llama médico estudié medicina en Madrid tengo mi título de medicina si lo sabemos todos me van a dar este año en Madrid en octubre el título de colegiado honorario del colegio de Madrid caramba yo lo digo por supuesto todo en broma porque somos muy amigos con Alfredo Alfredo es un médico reconocido archi reconocido en toda Andalucía te viene a ver gente de todo el mundo soy testigo de ello los rusos precisamente porque señora señor les deja la cara de verdad digo a todas esas señoras que tiene razón porque no aunque dice que es una cierta edad si estás bien físicamente Dios te ha dado esa genética buena porque no va a estar mejor físicamente y en tus manos está eso muy bien uno en castellano y otro en inglés y si los pasamos pues ya ahí veremos a la señora de barras como cambia con los hilos no te olvides que lo tuyo es hilo no es bisturí es hilo eso no hay ningún corte ninguna ninguna herida nada simplemente un surcido doctor te queremos venga acá que te queremos mucho porque tú nos das mucha fuerza mucha energía y sobre todo pones guapas o más guapas a nuestras mujeres viva la vida y el amor de café barbezo un aplauso para doctor Zuzardi muy bien ahora voy a llevar a la niña a pasear y luego te le decimos la consulta hoy traigo un regalito para se acabó se acabó ah no se acabó sigue que bueno sigue entonces se acabó que si no a ver el medicamento hay un regalo yo a Osquitar déjame que te presente primero le voy a decir que mi socia tiene ese grupo global que por eso falta tanto porque ha estado en Nueva York ahora en Estados Unidos en Colombia en tantos países promocionando sus productos entre los cuales tiene algo muy bueno que es el aceite de argán que hace poco lo promocionamos así que ahí sale la publicidad del grupo global cualquier cosa que necesiten a las órdenes de NERIET y que estabas diciendo de la crema y tenemos también una página especial solo para el aceite de argán que aparecerá en los créditos arganor.com donde podrán encontrar todos nuestros productos pero lo más importante esta crema hidratante que ahora pues lo que decíamos cuando llegamos de una pequeña insolación ahora en la playa o lo que sea queremos refrescarnos la piel y que mejor que hacerlo con una crema hidratante con aceite de argán esta cremita es para Oscar mis regalitos para que empieces a refrescarte que sé que te gusta te puedo cantar una canción te gusta mucho el sol mucho te puedo cantar una canción desde que te vi que te quiero desde que te vi que te adoro cada vez que me traes un regalito lo voy a cantar siempre vamos viva Marbella me encanta el aceite de argán o sea que esto está a la venta también por el grupo global claro nosotros lo traemos directamente desde Marruecos recordar que es un árbol que solo crece en el sur de Marruecos no en todo Marruecos porque la gente dice no en Marruecos no en el sur de Marruecos nosotros tenemos todos los certificados tenemos tanto para para exportar como para tenerlo aquí mismo garantizando de que 100% puro de argán que es lo más importante y viene de Marruecos que es mucho porque no es de la otra es el oro líquido de Marruecos total entonces bueno esto es uno de los productos ya poco a poco iremos mostrando más productos y el doctor Belsuzari también lo va a probar que sabe lo que es el aceite si pero esta no esta es para mí así que no ponte la cola vamos a decirlo en inglés porque es muy importante bueno tú estás sentadita promociona la crema hidratante con aceite de argán que viene directamente desde Marruecos ok so this is a hydrating cream which comes with argan oil and it comes straight away from Morocco it's really hydrating for your skin and it's very important it's very important for the skin for everything it's good for your skin when you've been out in the sun like we said before and also during the day 100% puro de argán even in winter when there is not that much sun and it's 100% full of argán oil si quieren la crema pueden llamar a los teléfonos que aparecen ahora ahí o a la dirección de Grupo Global if you want this cream if you're interested in anything else from this brand yes hemos terminado algo más yo solamente te quiero agradecer en nombre de todas nuestras señoras nuestras mujeres de Marbella y de la Costa Sur de todo el mundo a un hombre como tú oye tú estás cada vez más joven tío que te has hecho es que yo aguanté ahí o sea que pero no de verdad te lo digo hace poco estaba medio cachucho medio caído ahora estaría cansado pero aparte aparte de los hilos que él pone también es muy importante las vitaminas eso me lo hice yo a una vuelta con él hace como un año y se te veía la cara muy fresca es verdad te veía vamos repetido todos vamos repetir los hombres son muy cobardes y no regresan gracias las mujeres bueno yo voy a volver no 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 pero yo me acuerdo cuando lo hiciste te ponen cuántas vitaminas fueron son 7000 inyecciones en 15 minutos por eso no volví es una máquina que funciona con aire comprimido y que pone 7 inyecciones por segundo bueno pero eso viene bien porque son vitaminas evidentemente yo soy un enemigo del botox porque eso tiene veneno y por más que me quieran convencer no hay que meterse por lo menos yo pero si soy un fanático de lo natural que es nuestro querido médico Belsusarri de las cremas que tiene ella y sobre todo de las vitaminas porque te pongan vitaminas en la cara y eso es buenísimo para cualquiera ¿no doctorcito? bueno pues ya lo saben ahí salen también los créditos del doctor Belsusarri nuestro mejor doctor en cirugía estética vamos a hacer lo ha sido no cirugía estética no perdón el mejoramiento estético vamos a ver quiero recordar quiero recordar que el año pasado en unas reuniones célebres que se hacen cada año en Barcelona el mejor cirujano de España las convoca y el año pasado había 350 médicos de por lo menos 200 países que habían venido a Barcelona atraídos por la fama de este señor que cada año hace esas reuniones pues ahora va a pasar que amanece contigo y lo primero que dijo fue soy cirujano plástico soy el mejor cirujano del mundo pero la gente ya no quiere cirugía la gente quiere tratamientos sin cirugía con hilo que no tengan mucha complicación y que sean económicos y esos son los hilos entonces dio un curso sobre hilos que grande fuerte el aplauso doctor Belsusarri les recuerdo les recuerdo que estamos en europa.tv donde si quieren ver todos los partidos del mundial de fútbol gratuitamente pueden hacerlo mirá que buena todos todos de primero al último usted contacta con europa.tv y ponga fútbol internacional y lo ve gratuitamente y les recuerdo que Marbella te quiero empezar una nueva etapa con europa.tv a que llega más de 400 millones de personas en todo el mundo imagínate lo que es eso europa.tv es algo espectacular en todos los países se ve y tenemos la suerte que hayan elegido a Marbella no solamente nuestro canal sino también los demás canales como una puerta por así decirlo de abertura de lo que son las televisiones locales que a veces son más importantes que las principales caramba porque estamos en Marbella viva Marbella viva Marbella viva la costa del sol muy bien puesta un aplauso terminamos con un besito que va a dar de vuelta nuestra querida mi nueva azafata Danish es un hombre de pasta tiene entonces que se come el danés va a ser una pasta muy rica un besito a tu gente eso viva la vida viva el amor ahora volvemos gracias ahora usted puede volver a ser joven y sentirse joven con la última tecnología en tratamientos estéticos y a un precio de oferta increíble ¿quiere saber cómo? entre ya al triple www.volverhacerjoven.com o llame ya al 676-480323 recuerde 676-480323 volverhacerjoven.com i want to be forever young we love we love we love Marbella Marbella te quiero viva Marbella we love we love aplausos para Marbella muy bien Mariana Oscar es que es lindo que parece una telenovela Mariana Oscar Mariana tú yo tengo que decir varias cosas de Mariana Mariana conmigo es que aciertas en todo en mis romances en mi vida en mi trabajo en mis golpes un día me dijo ten cuidado porque se te va a caer algo en la cabeza al otro día se me cayó algo en la cabeza la verdad fui a sacar un plato y me dio todo encima te acuerdas no después me dijo ten cuidado que es que ando te puede pasar con la mano yo dije bueno no me digas eso me rompí un dedo vamos y no quiero contar otras cosas personales que por suerte se dieron menos mal y tú lo dijiste me dijiste vas a firmar un contrato para una película en una isla yo fui a la isla de Malta y firmé un contrato para la película es lo que más feliz me hace de todo y a mí también lo del dedo verdad bueno a mí no me hizo muy feliz pero lo de la isla fue espectacular lo digo públicamente no para nada porque tengo que decirlo pero dime algo más que me va a pasar algo lindo que se yo había una rubia por acá que se fue tú deja las rubias ponte a trabajar para tu película vas a tener mucho éxito sí que el micrófono donde está el micrófono porque si no te escuchamos ¿me tiene claro? ¿ahora empezamos todo de vuelta? no por favor no me diga esto ahora sí no no seguimos pero vamos a ver yo te estaba diciendo de que tú eres buenísima evidentemente hay algo en ti un talento con lo que has hecho conmigo así que ahora hay que pensar en las películas sí me gustaría mucho que te dedicaras a esta película porque vas a tener mucho éxito y porque vas a trabajar tú también ¿por qué no? si tú lo dices yo solamente veo tu éxito ¿y tú qué papel vas a hacer en la película? la muerte de un presidente el que tú digas el de brujita bueno de brujo de lo que sea en realidad soy un buen artista porque cuando van a raptar a ella que es la hija del presidente tú le dices a su madre ten cuidado no la dejes ir y la madre no te hace caso porque va con escolta y todo y la dejan ir y a ella la raptan ¿te gustó? me encanta lo acabo de inventar me encanta que bien por favor bueno sí yo escribo las películas que bien que está me gusta esa escena ¿te gustó? muy bonita ¿no? pero verdad o sea veo mucho éxito con esta película suena bien también lo me gusta pero tu talento ¿de qué te viene ese talento? porque tú has nacido en una tierra misteriosa son tierras esas que son entre Bulgaria Rumanía soy rumana soy nacida en Rumanía sí el talento es un don con esto se nace con esto se nace esto no es ni te lo puedes explicar bueno hay muchas cosas que ahora lo que es este talento la ciencia lo puede explicar pero en realidad es un don Mariana perdona y tu consulta ¿dónde la tienes? ahora trabajo en mi casa ¿sí? sí ¿a qué margen ya? no vivo en Estepona ¿en Estepona? sí ¿no? para la gente que esté interesada me conocen mucho o sea cariño la conocen muy bien Mariana porque Mariana me conoce a España ya no solamente no se equivoca nunca no es por no por alabarme pero es la verdad y para mí fue un orgullo para nosotros muchos programas también nacionales así que trabajé en la televisión de 1995 con Oscar el año pasado o sea hace dos años yo me hago conocer por mi trabajo sí o sea para mí trabajar bien es lo más importante boca a boca claro porque en realidad en realidad si yo me equivoco se acabó pero vamos por parte Mariana si estoy trabajando es porque no me equivoco tú cuando yo no te conocía nada me dijiste todas esas cosas que se cumplieron realmente yo no creo en eso pero ahora ver para creer porque realmente se hizo entonces yo aconsejo a todas o todos sinceramente de que vayan a ver a Mariana no pierdan nada evidentemente es una digamos les llamamos una inversión a saber lo que te puede pasar en el futuro a qué atenerte ¿no? ganan porque te voy a decir una cosa en realidad mi trabajo es mucho más que la evidencia está más allá de la evidencia porque si tú puedes orientar a una persona viendo lo que pasó o sea el pasado analizando el presente ya el consejo para el futuro es mucho más mucho más bueno o sea la persona está mucho mejor orientada y también hay cosas que se pueden evitar y cosas que no pero por lo menos uno lo coge con más con más facilidad o sea ya está preparado y sabe cómo actuar ¿y la gente te pide tanto lo bueno como lo malo? o hay alguien que dice lo malo no te voy a explicar una cosa cuando tú cuando yo me pongo a trabajar primero no pregunto nada no quiero preguntas no quiero información sobre la persona solamente su nombre y luego yo empiezo a hablar o sea la carta es como que habla sola ¿me entiendes? te lleva del pasado del presente entonces por mucho que me diga no me diga lo malo no me diga esto es que una lo tengo que decir porque en primer lugar en este momento trabajo con otra parte de mi cerebro o sea es un es otro sentimiento que tiene y segundo es como cortar una película o cortar cualquiera cosa que luego no tiene sentido entonces es una novela no yo te lo puedo decir en dos palabras tienes toda razón en el mundo porque por ejemplo los que tenemos la suerte de dirigir llega un momento en el cual lo que sientes dentro quiere que te lo haga el actor y de repente dices no corta si no sabes por qué es un instinto exactamente es algo que te dice entonces yo no me puedo dejar guiar por la gente la gente y yo tampoco yo tampoco guío sino que yo me dejo guiar en este momento tengo que hablar tal como siento ¿qué querías preguntar tú? perdona exactamente lo que haces como el tipo de trabajo o de mira el trabajo como se llama en España se llama evidencia yo lo diría mejor dicho es una combinación porque en realidad tienes que adivinar ¿vale? la evidencia tiene varias formas de expresarse puede ser a través de las cartas la cartografía el pozo de café los sueños hay personas que de verdad se relevan cosas en el sueño hay varias formas yo tengo mis cartas y esto es mi forma de expresar el método el medio que me ayuda a concentrarme y a poder entrar en la vida de la persona pasada y futura pues ya está perdóname es que hay algo que ha dicho Mariana que es muy importante micrófono por favor y me gustaría recalcarlo es lo que ha dicho de que no le gusta preguntar absolutamente nada porque se puede imaginar o pueden pensar que están jugando un poco con psicología y ella está diciendo que lo suyo es su trabajo tal cual y bueno se puede decir que es limpio entonces eso es bastante y da más credibilidad y bastante importante muchas gracias por eso Mariana yo aconsejo has entendido muy bien de que se trata porque si tú si la persona me cuenta algo o me hace pregunta y ya me ha dado pista si yo no quiero pista mi trabajo ya no me gusta mi primera que me conocí me dice ten cuidado si se va a romper un dedo yo dije ah sí yo la miré y se me rompió al otro para saber que tú tenías mal puestos para mí que fuiste a la cocina de mi apartamento nunca entré aflojaste un tornillo y me vio todo encima bueno hay personas que lo hacen también no te preocupes mi querida Mariana amiga mía de mucho tiempo les ruego a todos que sean realmente que crean lo que está diciendo porque lo dice de verdad y usted si está libre para decidir a verla Mariana ahí están los teléfonos tu página web tu email todo pero vaya que es muy interesante lo que va a hablar con nuestra querida Mariana un fuerte aplauso para ella dime Nelly para el amor para el trabajo para todo para todo para lo bueno y lo malo también para la vida lo bueno y lo malo bien a mí ya me quedé contento con lo de la película lo demás son accidentes que pueden ser casualidades pero que te diga una persona que vas a ir a una isla que te van a llamar para hacer un contrato yo cuando me lo dijo dije pero bueno Oscar mañana viene a Serena y te dice que se quiere casar contigo una cosa por el estilo más o menos sin embargo yo me divorcié 5 veces ella ya basta ah ella claro por supuesto lo más importante de todo es que fui a esa isla cuando llegué a la isla yo no me di cuenta hasta que llegué pero cuando yo te vi dije pero si me dijo esta que venía cuando firmé el contrato dije Mariana increíble de verdad que lo sentí muy adentro muchas gracias Mariana fuerte el aplauso de verdad pasamos rápidamente a la rusa más rusa y más española alicantina Marbezique y aquí Elena Pomozova en España Elena cuéntanos ese procedimiento nuevo que tienes para vender por todos lados casas, apartamentos a toda la gente ¿qué haces? bueno buenas buenas tardes buenos días estamos trabajando con un nivel muy alto de los clientes de Rusia y ahora vienen también de otros países esta semana estuvimos con la gente de Austria de españoles también nos llaman para para invertir también entonces no solamente estamos en España ahora estamos en Panamá Panamá yo sabía ¿me llevas contigo a Panamá? claro que sí por fin también díselo después de las cámaras entonces tenemos unas inversiones en Panamá y nos han llamado de Rusia que están interesados en comprar una isla que tenemos en venta que por cierto ya hace unos meses yo he visitado esta isla la he pisado porque han hecho un paraíso y han traído flora y fauna especial para isla y bueno pues creo que la semana que viene vamos a Panamá a enseñar esta isla a una persona muy importante de Rusia y bueno esperamos que todo saliera bien así que si necesitáis alguna inversión que os da buena rentabilidad una inversión que es interesante que es especial podéis llamarnos y escribirnos ahí está saliendo los créditos entonces muy bien entonces os esperamos bien pero yo también te espero que yo ya me veo yo en una isla en Panamá viviendo con Elena Pozova y los Pozovitos Oscar Oscar trae mucha suerte y yo en tu lugar me lo libraría pero ya pero bien Elena aprovecha por favor y por favor no para que al banco él quiere ir contigo para coger viva la vida viva el amor viva Mariana ponte acá esto mira la cámara nos despedimos de Marbella te quiero por supuesto a momento recuerde que estamos en el Café Marbella donde hace poco tuvimos la pre-feria que fue un espectáculo impresionante con el pinto y con la actuación espectacular de Isla Flamenca que seguramente Café Marbella te traerá nuevamente después de la feria para hacer la after-feria porque si fue la pre-feria ahora nosotros hacemos la after-feria vamos a quedar de maravilla y ya acabó teléfono están llamando ya para consulta vamos a dejar lo que suene muy importante también es que ahora viene la parte en ruso que bonito por fin llegamos a la parte en ruso es el mío Juan no te preocupes me están llamando querés que atienda o no entonces como bien la parte en ruso ahora Juancito para nosotros es muy bueno porque la gente rusa se va a enterar de todo así que di en inglés a toda la colonia inglesa british que en dos segundos comienza la parte en ruso de Marbella te quiero no, no quédate sentadito no pasa nada perdona en dos segundos el show ruso empieza ven y ve aprende ruso y y más en Café Marbella Marbella te quiero muy bien hemos terminado la parte en rusa no se olviden que estamos en la parte más importante que es Marbella Costa del Sol por supuesto un saludo a la gente de Estepona la gente de ese tan bonito lugar que se llama de Café Marbella Marbella te quiero no europe.tv europe.tv este por supuesto Manilva vamos viva la vida mal amor ahora si Marbella te quiero no se vayan porque empiezan nuestro show en ruso gracias hasta luego Música 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 Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? ¿Qué es el nombre? Muchas gracias por ver el video Кстати, tú escuchала, que es el gélio Pero el gélio no puede traducir Los gélios se pueden traducir El gélio es, me parece, mejor Ah, es interesante ¿Quién es gélio? Sí, sí ¿Quién es este dibujo? ¿Quién es un gélio? Porque yo sé, ¿verdad? Lleño, ¿verdad? ¿Viste en Facebook? Pero, ¿verdad? ¿Qué te haces? ¿Cómo te haces? ¿Qué 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 te haces? Y son abstractos, por lo que decidió, que sería bueno interpretar esto en el vestido. Y por lo que de repente es un dibujo, un dibujo de color, dependiendo de color. Y luego todo esto modificado. Entonces, ¿qué es un dibujo de dibujo de tarea? No, de repente es un dibujo de dibujo, luego el dibujo de computadoras en programas, y luego yo compro de la tarea de los tarea. Entonces, es exclusivo. Es exclusivo, a nuestros russos muy exclusivos. Es exclusivo, yo creo que no solo a los russos les gustan. Es exclusivo, especialmente exclusivo la tarea, es algo nuevo. Y me parece que estos ornamentos son nuevos y se creen con cuenta de eso. Ahora, yo he tomado cuenta, que esto se creen especialmente para un hombre. Y me parece que es genial, elegir su estilo, su ornamentos, su color, es genial, es individualidad. Bueno, Katia, ¿qué es más? ¿Qué ideas para los próximos colectivos? ¿Ustedes hay algo más? Sí, son grandes planes, y nosotros comenzamos todo esto en el año, y vamos a esperar, que se va a decir. No, 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 pero todo debería estar en la altura. Y, por favor, tú sabes, todo el mundo escucha, todo el mundo escucha, todo el mundo escucha. Y, por favor, si se va a decir. ¿A dónde se puede ver? ¿Dónde se puede comprar este plato? Sí, nosotros creemos, trabajamos con las páginas, todo el mundo. Y, por favor, en Facebook y Internet. ¿Tú, ahora es el ámbro? Sí, ahora es el ámbro, y todos serán los señores, verán, verán, verán. Vamos a esperar, y gracias a ti, por favor, esto ya se pasa. Yo creo que, según tu colección, tu muy talento, tu muy talento, y yo creo que tu, por favor, escuchamos tu nombre, tu colección, tu tu nombre, tu colección, tu tu nombre. ¡Budim! 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 al final de 70 compañías y en la noche, en la presentación, en el global show, se han trabajado muy grandes. Los esperamos para el turismo para el viaje, porque en el show y los deberían ser personas. Y, yo quería preguntar a nuestro siguiente invitado, a Yuri. ¿Y, usted lo trabaja con el negocio? ¿Cómo se llama su empresa? Nuestra empresa se llama RCT Realty. ¡Suscríbete! ¿Alien de la jure week-end? ¿Coluché arreñable a los appartamentos en España? Sí, hay una tendencia. Nosotros nos vemos el rost, pero quería decir que no es solo con la jure week-end, sino que, por ejemplo, se enfrenta a la jure week-end, algunos se sabe sobre esto. Y, por lo que, me ha llegado a la vista de la jure, Acá que se ve, que en 2013, España ganó pas el recorte en el nombre de turistas. ¿Turiz hacía un recorte en 40%? No entiendo esta cifra sobre la contra, pero, pero, ni menos, era el recorte. Y en primer quartal de 2014, la cantidad de turistas es más alta en el 12% y en el periodo de 2013. Entonces, mucho de esto se relaciona, así que, por supuesto, el спрос rastecido. ¿A la política más o menos? Sí, quería decirles un momento. Es que España es la primera vez que se vuelve a la ciudad en el mundo. Entonces, los turistas, los que llegan aquí, vuelven a la vez, a la vez, a la vez y a la vez. Y los opos, los que llevan sociólogos, se ponen a los turistas y preguntan un problema. Aquí el primer, el tercer, el tercer. Y la gente responde, que ya no es el primer vez, o que planean venir a la vez. ¿Listo? Sí, así que, desde el año, el número de turistas, los que llegan a España, va a rastrear. ¿A qué turistas, que llegan a España, no quieren ir a la costa del Sol? En Marbella, especialmente. En Marbella, especialmente. En Marbella, el mero de Marbella, Angello Muñoz, anunció, que España, por último tiempo, занимает второе место по количеству туризма класса люкс. Она уже опередила Мадрид и уступила место только Барселуи. Здорово. А сейчас у нас проходит феррия в Marbella, поэтому Наташа хочет рассказать. Конечно. Я хочу вам рассказать про феррию Marbella. Называется ярмарка в Marbella. Отмечается она каждый год, это традиция, в июне месяце. В этом году началась она 9 июня и завершится в воскресенье 15 июня. В чем заключается праздничество этой ярмарки? Допустим, днем люди могут прийти, это открытая ярмарка, в ней могут участвовать все люди. Можно поесть вкусно. Это хорошо, когда можно поесть вкусно. Поесть вы тоже любите, да? Да, потанцевать фламенко. То есть дети, для детей открыта в этом году новая кассета, так называемая. Открытая она с 2 часов дня и до 10 часов вечера. То есть что там? Там аттракционы? Ну не аттракционы, это развлекательные такие программы для детей. Полностью посвящаются все время детям. А ночью уже начинается концертная программа для взрослых и для детей аттракционы. И это все продолжается до утра. Поэтому, пожалуйста, приходите. Я знаю, что у вас есть дети. Вы пойдете на ферию, Катя? Да. Теперь? Теперь точно. После вашего представления в ферии обязательно. Спасибо большое нашим гостям за сегодняшнюю программу, за то, что вы пришли. Вам спасибо. И за то, что вы участвовали в нашей программе. И под конец нашей программы я бы хотела, чтобы девочки, мои ведущие, продемонстрировали свои наряды, которые нам предоставила Екатерина. А я еще хотела бы добавить, что трансляцию этой передачи теперь можно смотреть на Европа ТВ. Пожалуйста. Украины. Мы записываем передачу, трансляцию которую можно увидеть на Европа ТВ. Cuando buscan Marbella Internacional, ahí tocan y entran en Marbella Te Quiero. Y nuestra novedad es que todos los partidos mundiales de fútbol los pueden ver gratis por Europea.tv. Translación de fútbol, no solo de Brasil, sino de fútbol mundial, todas las translaciones de fútbol ahora pueden ver en Europa. Menos Rusia, que no juega. Bueno, Rusia también juega en fútbol. Rusia, perdón, para suerte. Y sobre todo, si desean publicidad en la parte rusa, pueden llamarnos cuando quieran. Muchas gracias a ustedes dos por estar con nosotros. Ailena, Ania. Por favor, adelante. Un aplauso, muy fuerte. Ven, muy bien. ¿De qué compañía? ¿De quién son las? ¿De quién es? ¿De dónde? ¿De dónde? Desde Atumo, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Ponte en pie, por favor! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Muy bonito. Dile que son muy simples, pero tienen mucho estilo. En principio, en principio, plátea son muy простos, pero tienen mucho estilo. Pero tienen su estilo, pero tienen su estilo, pero tienen su estilo. Como nos dice, Katia. Y Ania también, adelante, Ania, por favor. No puede. No puede por aquí, no puede por el micrófono. Se da la vuelta, ahí nomás. Espectacular la blusa. Muy bien, con la moda acá. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias. Pasiva para el show y buenas noches. Sí, pasiva. Marbella, te quiero. We love, we love, we love, we love Mubella. Marbella, te quiero. We love, we love, we love Mubella. Some of you, discusing my skin.